Te explico en este vídeo un tratamiento verdaderamente eficaz para tratar una hernia discal L4-L5 al lado derecho. Es un tratamiento peculiar porque en el fondo lo que te va a explicar es una forma de mejorar la función del intestino delgado. Yo aprecio muchas veces que me consulta, hasta el 80 o 90% de las hernias discales entre la cuarta y quinta lumbar al lado derecho son por culpa de una alteración, de una irritación del intestino delgado. Evidentemente aquí no entran, dentro de este tipo de hernias, no entran las hernias discales de origen traumático. Te has caído por unas escaleras o has tenido un accidente de tráfico y puedes tener este problema de espalda, evidentemente este tratamiento no es para ese tipo de hernias discales. Este tratamiento que te voy a explicar a continuación es para aquellas hernias discales que empiezan de forma progresiva, sin un factor causal aparente de tipo traumático, o incluso que empiezan con un... me agaché a cajón un pequeño peso y me quedé clavado. Ese pequeño peso no puede ser el causante de una hernia discal. Lo que sí puede pasar es que esa hernia estuviera a punto de reventar, ese disco estuviera a punto de reventar, y ese pequeño levantamiento de un peso, esa mala postura, fue la gota que hizo colmar el vaso. Pero el vaso se había llenado de otras cosas. Muchas veces la hernia discal en la de 4 y 5 se produce porque el intestino delgado, al estar irritado, provoca que los músculos de la zona lumbar derecha, de forma refleja, constante, 24 horas al día, estén más tensos, sin que te enteres al principio. Pero el disco va a estar ligeramente, la de hacia la derecha, constantemente presionando la zona derecha del disco, entre la cuarta y quinta lumbar. Si esto se perpetúa en el tiempo, ese disco puede ir reventando, aquí tenemos la salida del nervio, y el disco al reventar, deja salir esa gelatina que hay dentro del disco, y esa gelatina comprime la red nerviosa y genera los dolores típicos de una hernia discal, el dolor ciático, el dolor en la parte posterior de la pierna. Por tanto, una vez explicado esto, te voy a comentar, en este modelo anatómico, me lo pones un poquito grande, eso es, como el intestino provoca, en primer lugar, antes de que te puedas enterar, un bloqueo, una rigidez de la zona lumbar alta, ¿de acuerdo? Si esto se mantiene, va a favorecer que se bloquee la cuarta lumbar, en una posición siempre peculiar, en una posición que va, como te he dicho antes, a comprimir el lado derecho del disco, provocando inflamación en esa zona, ruptura del disco y finalmente la ciática. Bien, normalmente la hernia, perdón, el intestino delgado, puede dar alguna serie de síntomas previos a que se produce esta hernia, estreñimiento, gases, digestiones pesadas, lentas, pero a veces quiero que entiendas que la somatización en la espalda a veces es el primer síntoma de la disfunción del intestino delgado, ¿vale? Entonces no tiene por qué haber grandes síntomas digestivos. A veces simplemente un periodo de estrés que altera más el intestino, junto con una alimentación que no es la más idónea, pueden terminar por determinar o por provocar esta hernia discal. Te explico a continuación también una pequeña exploración que te va a guiar o te va a orientar a que pienses si tu hernia discal al lado derecho pueda tener que ver con el intestino delgado. El paciente se tumbaría boca arriba y apreciará que tiene la pierna derecha más larga que la izquierda y girada hacia afuera, ¿de acuerdo? Eso sería una primera señal. Luego boca arriba va a tener la rodilla izquierda más alta respecto a la derecha en esa postura boca arriba, con las piernas dobladas. Luego también siempre se puede palpar la zona del apéndice, la zona derecha del intestino, que tiene que ser mucho más sensible que el lado izquierdo. Boca abajo se palpa la zona lumbar derecha, también mucho más sensible que el lado izquierdo. Y también podemos apreciar que de pie la cresta ilíaca derecha, la cadera derecha, es más alta que la izquierda. Que incluso le sentamos y sigue siendo más alta la cadera derecha que la izquierda. Esta sería una pequeña exploración superficial de que tu problema lumbar pueda tener su origen en el intestino delgado. Evidentemente siempre un buen fisioterapeuta deberá de completarte y hacerte una exploración pormenorizada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tratamiento vas a realizar para esta hernia discal? En primer lugar, unos pocos ejercicios, ¿vale? El primero te lo explico mediante un vídeo. Tumbado boca arriba, eso, tumbado boca arriba, vas a poner el pie sobre una mesa, sobre la pared y lo vas a movilizar. Aquí aparece el pie izquierdo, pero tú lo vas a hacer, como es una hernia derecha, sobre el pie derecho. Movilizar durante un minuto aproximadamente, moviendo el tobillo arriba y abajo. Va a generar una tensión importante en la parte posterior de la pierna, que es el estiramiento del nervio asiático. Y que si este ejercicio lo realizas en una fase de recuperación, el dolor es soportable. Es una sensación de tirantez fuerte. Según vayas haciéndolo más días, va a mejorar, va a desinflamar la raíz, el nervio asiático. Y, por tanto, lo vas a poder hacer mejor. Si no lo puedes hacer en el suelo, también puedes hacerlo tumbado y apoyando tu pie malo, el pie derecho, sobre el pie izquierdo. En este caso estaría al revés, ¿de acuerdo? Pero apoyado el pie derecho sobre la raíz izquierda, movilizar el tobillo. Como te digo, más o menos durante un minuto, minuto y medio. Generando esa tensión, en el momento que tú acercas la punta del pie hacia ti, te va a tirar en toda la parte posterior de la tierra. Como te digo, en la fase de recuperación no hay ningún problema por hacer esto. Va a ser perfectamente tolerable y vas a ver que es muy beneficioso. Podemos también hacer algún estiramiento. En este caso te vas a mandar un masaje, un automasaje, con una pelota debajo del glúteo derecho. Y vas a deslizar la pelvis sobre la pelota, provocando que la pelota masaje los músculos de la cadera, de la pelvis. En este caso, sobre la pierna o la cadera derecha. También un estiramiento para los músculos de la cadera, en este caso es cadera izquierda, sería la postura contraria, para que estires los músculos de la cadera derecha. Bien, además de estos estiramientos que vas a realizar para tu hernia discal, siempre te repito, en una fase ya más subaguda, cuando estés recuperándote, cuando la zona se esté desinflamando. Pero vas a hacer, previamente a estos ejercicios, un tratamiento para el intestino delgado. Si mejora, si desinflamas el intestino delgado, toda la musculatura de la zona lumbar derecha se va a relajar. Va a permitir que ese bloqueo de la cuarta lumbar se pueda desbloquear. A veces incluso con la ayuda, te puede hacer falta la ayuda de un fisioterapeuta, con una maniobra de osteopatía. Pero a veces, de forma espontánea, si el intestino delgado se desinflama, la espalda se puede recuperar por sí sola. A veces de una forma sorprendente, lo he visto muchas veces en la consulta. Entonces, el tratamiento del intestino delgado va a conllevar un tratamiento de plantas medicinales y un tratamiento dietético, para desinflamar todo el tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado. Te presento a continuación un vídeo donde te explico cómo hacer esta limpieza intestinal para que repercuta sobre tu hernia discal L4-L5 al lado derecho. Te voy a decir qué puedes hacer para mejorar el intestino delgado. Una receta valiosísima que yo uso en mi consulta para mejorar los problemas intestinales del intestino delgado. Yo lo uso concretamente para mejorar todos los problemas que hacen que el intestino delgado repercute sobre la espalda. Muchos lumbajes, lumbagos, que son de origen intestinal, y que esta receta que te voy a dar es muy valiosa para regular este problema intestinal y que deje de repercutir. Bien, en primer lugar, esta receta tiene tres partes. Una primera parte, la más exótica, que sería tomarse durante por lo menos nueve días, o en principio yo la haría nueve días. Un zumo de patata crudo. Tú puedes coger una patata, pelarla, o si la peladura está bien limpia, lo puedes hacer con piel, y tienes que usar una licuadora, eso es importante, una licuadora, para sacar el jugo. No vale con una trituradora o con un acero puré. Tiene que ser zumo de patata crudo. Es decir, mediante una licuadora, y usas una cantidad de patata suficiente para llenar por lo menos un vaso de unos 200 mililitros. Un buen vaso de zumo de patata. Se toma preferentemente en ayunas, y si hay gente que no tiene cuerpo a esas horas de la mañana para tomar este zumo de patata, puede dejarlo también para tomarlo una hora antes de la cena. ¿Vale? Pero esto es una parte esencial de tratamiento, el zumo de patata crudo. De alguna forma es como los perros domésticos, que no lleven una dieta correcta. Al ser domésticos no siempre comen lo que la naturaleza manda y lo que es mejor para ellos, y cuando van al campo comen hierba. No les gusta, pero comen hierba para hacer una purga intestinal. Pues la patata tendría esa función de la hierba para los perros. Es una especie de alimento que no se digiere, y al no digerirse va provocando un tránsito intestinal como si fuera un barrido. Va alcalinizando todo el tubo digestivo. Sobre todo cuando llega a la zona final del tubo del intestino delgado, la zona derecha, que es esa zona que suele repercutir en la zona lumbar, y en otras zonas de la espalda. Bien, pues este zumo de patata es fundamental. En principio, nueve días. ¿Vale? Lo tomas de un trago, o tienes que evitar echarle azúcar, o echarle cualquier tipo de decorante. Sí se podría estar permitido echarle un poquito de zumo de limón, para quitarle un poco el sabor. Aunque el sabor del zumo de patata no es fuerte, si la textura es un poco desagradable. Igual el sabor al limón te hace olvidar esa textura. Pero en cualquier caso, tienes que beberlo de dos o tres tragos rápido, para no degustarlo, evidentemente. Primera parte. La segunda parte, que se empieza a la vez, que el día que se empieza con el zumo de patata, que sería tomar una serie de infusiones. Te dejo una receta, que sería el orégano, el tomillo, el romero, y el diente de león. Pero creo que seas consciente que esto es una receta. Porque cada persona es un mundo, y cada persona tiene sus peculiaridades, y yo en mi consulta suelo recomendar plantas diferentes, para diferentes personas. Pero en general, estas cuatro plantas, se pueden adecuar, para tu caso, nunca te van a ser perjudiciales. Orégano, tomillo, romero, y diente de león, a partes iguales. Las mezclas a partes iguales. Coges una cucharada sopera de esta mezcla, y te haces una infusión. Hay que hacer una con el desayuno, una infusión con la comida, y una infusión con la cena. Y mantener estas tres infusiones, por lo menos durante 20 días. Por lo menos. Digo por lo menos, porque hay gente que, yo me consulta, la tengo que prolongar un mes, o un mes y medio. Y hay gente que todo esto, este proceso de limpieza intestinal, lo ejecuta de una forma extraordinaria, en 10 días. Depende de la antigüedad del problema, depende de la edad del paciente, depende de lo mal que comiese antes. Pero en general, esta dieta que estoy estudiando, es una dieta estereotipada, que te puede valer para tu caso. ¿Vale? 9 días de zumo para la dieta, 15, 20 días, vamos a poner 20 días, de estas infusiones, de la mezcla, de estas hierbas. Y luego, por fin, una dieta, una dieta correcta para el intestino. Una dieta que la vamos a mantener, más o menos, durante unos 15 días. Aproximadamente 15 días. Lo mismo, la dieta luego puede prolongarse, 10 días más, o 15 días más, o hay gente que con 10 le puede bastar. Pero 15 puede ser una cifra bastante buena. ¿Qué alimentos debemos evitar durante estos 15 días? Porque se trata de eso, de evitar algunos alimentos y potenciar otros. No se trata de pasar hambre. Come lo que tu cuerpo te pida. Come, bueno, tampoco te vas a atiborrar, te vas a llenar, pero come de una forma prudente y sin pasar hambre, sobre todo, que no te genere esa hambre y ansiedad. Porque entonces no estaremos más que introduciendo otro problema más. Luego, come abundante, come a gusto, pero evita estos alimentos. Evita las harinas refinadas y todos los dulces. Ojo en los dulces. Que los dulces, tenemos todos los zumos de frutas que frecuentemente llevan mucha azúcar añadida. Tenemos todo tipo de repostería, aunque sea repostería casera. La repostería casera es de mejor calidad que la industrial, porque tiene mejores aceites, mejores ingredientes, pero siempre conlleva una gran cantidad de azúcar. Con lo cual, durante estos 15 días tampoco repostería casera. Ningún dulce, en general. ¿De acuerdo? Dulces artificiales, manufacturados. Si puedes tomar frutas dulces, evidentemente, o cualquier dulce natural. Insisto, vas a eliminar dulces, en general, vas a eliminar las harinas refinadas, aquellas que van con dulce en la repostería, o harinas refinadas, por ejemplo, el pan. O la pasta. En el caso de la pan y la pasta, hay gente que le cuesta mucho eliminar estas harinas. Bueno, pues intenta comer algún biscote que siempre te... Biscote de pan integral que siempre te obligará a comer menos y hará menos daño. Intenta sustituir la pasta si te gusta mucho la pasta normal, en vez de tomar la pasta de trigo, que es la habitual. Intenta buscar pasta de mijo. Tiene un sabor muy agradable, muy parecido a la otra y se digiere mucho mejor. Pero, en general, debes evitar todas las harinas y todos los cereales refinados, incluida la cerveza. Bien, esto sería en cuanto a las harinas, he dicho los dulces, vas a evitar todas las proteínas animales, sobre todo los lácteos, leche, queso, yogur, pero, en general, toda la proteína animal. La carne roja, el embutido, sobre todo la carne roja de origen de cerdo, pero toda la carne roja, la ternera, el cordero, la caza, todas las proteínas animales, que serían carnes, pescaos, huevos y lácteos. Todos los productos que tengan un origen animal. Insisto que lo más importante son los lácteos y la carne roja y el embutido. Pero intenta, si puedes hacerlo bien y quieres hacerlo estrictamente, elimina durante estos 15 días el pescado y el huevo. Carnes, pescaos, huevos y lácteos. Proteína animal, repaso, harinas refinadas, dulces y añade todos los alimentos que te he dicho que eran malos para el hígado. Las naranjas, las mandarinas, el frito, el chocolate. Todos aquellos alimentos manufacturados y agresivos son malos para tu hígado y secundariamente para el intestino del hígado. Y ojo, recuerda el tema de las intolerancias. Si sospechas que tienes alguna intolerancia o algún alimento te sienta mal, se te indigesta o te genera acidez, elimínalo también durante estos 15 días. ¿Qué alimentos debes de potenciar por contra de estos que te he eliminado? Y los puedes tomar en cantidad las que tú quieras. Verduras y hortalizas. Todas las que te digieras bien y te sienten bien, las puedes tomar en cantidad la cantidad que quieras. Con abundante aceite de oliva. Si te gusta aceite de oliva, puedes siempre rehogar estas verduras y hortalizas con aceite de oliva. No se trata de una dieta para adelgazar, es una dieta para limpiar el intestino. Frecuentemente se adelgaza, eso sí, mucha gente pierde mucho periódico abdominal, sobre todo la gente que tiene mucho líquido retenido. Yo he encontrado personas que en 15 días han perdido 8 o 9 kilos, una cosa espectacular. Perder 3 o 4 talleres de pantalón no es poco habitual. Pero no es el objetivo, está muy bien, encontrar esta pérdida de peso y de volumen beneficia a otras muchas partes de la salud. Pero el objetivo es limpiar el intestino, con lo cual, en principio, la cantidad en la que tú te sientas a gusto comiendo. Potencia, como digo, verduras, hortalizas, fruta, eso sí, la fruta vas a intentar no comerla de postre, vas a comerla fuera de horas, salvo naranja, mandarina, incluso el plátano, también elimínalo. frutas, verduras, hortalizas, frutos secos puedes comer abundantemente, frutos recos de tu país o de tu zona, los que mejor te sienten a ti, las nueces, las avellanas, las almendras, tómalos también fuera de horas, intenta para merendar o para almorzar, para quitar un poco el hambre, para quitar el ansia de comer alimentos que te has quitado, puedes comer estas frutas secas, frutos secos, incluso mezclarlos con frutas secas, con higos, con pasas, con uvas pasas, con ciruelas, son alimentos dulces pero naturales y por último siempre introducen esta dieta de estos 15 días arroz, abundante arroz, arroz si es posible integral, mucho mejor, debes de siempre a diario comer mucha verdura, verdura con arroz, ah y se me olvidaban las legumbres, las legumbres puedes comer todo lo que quieras, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, arroz integral, fruta y frutos secos, con frutas secas, de este tipo de dieta puedes comer todo lo que quieras, hay gente que la patata, perdona, la verdura para poderla comer necesita echar un poquito de patata cocida al puré, a una crema de verduras, la patata cocida también se puede, evidentemente si también buscas perder peso intenta reducir la patata cocida que engorda bastante pero como tampoco te digo que no es el objetivo de perder peso, la patata cocida la puedes introducir, en general todos los alimentos de este tipo que te sienten bien y elimina todo lo que te siente mal sobre todo haciéndote a pie como te he dicho lácteos, carnes rojas, el resto de proteínas también pescados, huevos, como te he dicho antes elimina los dulces, las harinas refinadas y todos los alimentos que alteran el funcionamiento hepático, carne, perdona, naranja, café, chocolate, fritos, etcétera, etcétera. Conseguidas como te digo resultas a veces espectaculares a nivel de digestión, a nivel de sensaciones en la zona intestinal de desinflamiento, puedes perder peso, hay mucha gente que me dice el dolor de espalda se me ha quitado, el dolor de tal para el cual hice esta limpieza se me ha quitado pero es que además se me ha quitado el dolor de cabeza o se me ha quitado la acidez de estómago, es un tratamiento de verdad que merece la pena hacerlo porque al de 15 días te vas a encontrar mucho mejor, lo vas a hacer para un problema de espalda concreto pero en general a nivel digestivo y a nivel de energía te vas a encontrar mucho mejor. Las únicas precauciones que habría que tener con esta limpieza intestinal no derivan de la dieta porque esta dieta es muy sana aunque pueda ser desequilibrada 15 días es una dieta sin proteína animal vas a tomar mucha proteína de origen vegetal pero aunque tú date cuenta que en general el consumo de proteína suele ser excesivo excesivo pero a todas luces de carnes de pescados de proteína no debe de repasar de rebasar el 15% de la dieta seguramente tú estás en un 40% de origen de tus calorías de proteína animal porque las quites 15 días y puedes llevar esa dieta desequilibrada 15 días solo va a traerte beneficios ¿de acuerdo? pero ¿qué precauciones habría que tener? bueno pues solamente si ves que el zumo de patata te produce mucha indigestión mucha mucho estorbo en la zona intestinal con hinchazón que le suele pasar a la gente que tiene candidiasis intestinal el tema de la candidiasis intestinal ya lo va a tratar en esta temática sobre la nutrición pero te lo reparco aquí hay gente que tiene muchos gases y tiene cierta intolerancia a ese zumo de patata no lo se la atasca diríamos hay que resuspenderlo porque la patata no fluye por el intestino y no está haciendo la labor alcalinizadora y desinflamante del intestino para que yo te mando este zumo de patata con lo cual si notas que la patata te cae muy mal de momento suspéndela y piensa y te invitaría que veas el vídeo de la candidiasis intestinal de la candidiasis intestinal sí que es cierto que mucha gente le da gases gases que se expulsan bien y esto es normal y hay gente que le puede dar la patata y esta dieta un poquito de diarrea o de un exceso de movimiento intestinal esto lejos de ser malo es muy positivo cuando la persona tiene un poquito de exceso de movimiento intestinal es la garantía de que el intestino se está desinflamando y de que estamos buscando el objetivo que queremos que es desinflamar el intestino de hecho yo suelo utilizar en la consulta un test muy fiable que es palpar en la zona derecha del abdomen la zona pegada a la cadera a la zona de la cresta ilíaca de esta espina ilíaca anterior superior que se llama palpar en profundidad o que te palpe otra persona cuando el intestino está irritado es muy doloroso esta palpación en la zona derecha frecuentemente después de realizar esta dieta yo palpo esa zona del intestino y ha disminuido de forma drástica o se ha eliminado este dolor esta es la garantía de que esta dieta ha funcionado y yo cuando no encuentro este objetivo prolongo la dieta un día más incluso repito la toma del zumo de patata a un día más y mantengo las hierbas que le haya mandado para cada sujeto una receta concreta pues las mantengo unos cuantos días más pero eso sería el único inconveniente se puede hacer a cualquier edad y con cualquier toma de medicación pruébala porque te será de una naturalidad extraordinaria bueno y espero que este vídeo haya sido de tu interés y te recomiendo que cuando tengas este tipo de hernia discal realices el tratamiento a rajatabla verás a veces resultados espectaculares en cualquier caso si quieres saber más información sobre la hernia discal que otros tipos de hernia discal hay ejercicios más pormenorizados que puedes realizar para todo tipo de problemas lumbar toda esta información la tienes aquí en este tu portal de fisioterapia online